El gobernador Guillermo Pedrés firmó convenio de trabajo entre Gobierno del Estado y Sociedad de Padres de Familia, de la Escuela Profesor Antonio Montes y Nueva Creación, en el marco del programa de transformación educativa. Un compromiso de hacerlo correcto, un compromiso de transformar. He recibido mucha satisfacción. Ante el dirigente de la Sección 54 del CENTE, Emiglio Coronado Bussani, maestros, padres de familia, alumnos del plantel y acompañado de su esposa Ivette Agnino de Padres, presidente del DIF Estatal, el mandatario reiteró que el 2011 es el año de la transformación educativa en Sonora, un ambicioso proyecto que busca mejorar las escuelas y forma de impartir clases en Sonora. Pero crean que ninguno me motiva tanto como la transformación educativa que el día de hoy le echamos al gaso. Créanme que lo que estamos haciendo el día de hoy no se nos va a olvidar, nunca ni es fácil. Estamos haciendo un compromiso de ir a rehabilitar todas las escuelas del Estado de Sonora. El gobernador Pedrés comentó que lo más importante es trabajar en los hijos de Sonora, pues a través de una buena preparación se convertirán en mejores profesionistas que trabajen en el futuro de la entidad. Y nos ponemos a trabajar sobre lo más importante que tenemos, nuestros hijos, nuestras escuelas y nuestros maestros. En este año, en Guaymas, el gobierno del Estado ha invertido 251 millones de pesos en diferentes obras de diversas dependencias, con el objetivo de rehabilitar Guaymas después de los daños sufridos por el huracán Jimena, mencionó Guillermo Pedrés. 151 millones de pesos. Es una inversión histórica para Guaymas. Como bien decía el secretario Palafox, más de 40 calles en pavimentación. Se están haciendo y rehabilitando 101 obras y acciones en las escuelas. En SECOP lleva 21 obras, la Junta de Caminos 7 y CEDES 4 y le sumamos las 43 decisiones. Ahí va. Pero sabemos pues que después de Jimena, Guaymas no ha sido posible poderla restaurar. Fueron muchos los daños que sufrió. Vengo a reiterarles el compromiso del gobierno del Estado, con todos y cada uno de ustedes, de que no vamos a escatimar recursos económicos ni humanos para poder llevar esas obras que ustedes se merecen. Ir a pavimentar las colonias más necesitadas, afirmó Guillermo Pedrés. Yo vengo a reiterarles el compromiso del gobierno del Estado con todas y cada uno de ustedes, de que no vamos a escatimar recursos económicos ni humanos para poder llevar esas obras que ustedes se merecen. Ir a llevar esa pavimentación a las colonias más necesitadas. Jorge Luis Ibarra Mendíbil, secretario de Educación y Cultura, mencionó la importancia de que se dé inicio a la transformación educativa, con la que se mejorarán las condiciones en las escuelas de Sonora, especialmente las públicas, que deben convertirse en ejemplo integral de formación. En esta firma de convenio, que da inicio a los trabajos de mejora en infraestructura educativa de los planteles de educación básica y que encabezó el Ejecutivo del Estado, junto con el alcalde César Rizárraga, atestiguaron el compromiso el secretario de Educación, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, y el líder de la sección 54 del CENTE, Emigrio Coronado Mbúzani. Con una inversión de 13 millones de pesos y en un área de 5.800 metros cuadrados, el gobernador Padrés colocó la primera piedra de lo que será el Centro Diosesano de Promoción y Formación de Líderes Católicos, que se construirá en San Carlos. En el inicio de obra a realizarse, con la consecuente creación de nuevos empleos para los honorenses y ante autoridades jerárquicas de la iglesia, como el uncio apostólico Cristófe Pierre y el obispo Felipe Padilla Cardón, el gobernador Padrés refrendó el respeto a la institución y los invitó a sumar esfuerzos para la construcción de un nuevo Sonora.